Nos estamos con el señor Gustavo de Jong, relacionista público de Cedreco. ¿Qué va por cuenta de las actividades de la sexta? Mirando aquí a ver el primer octubre del día de los grandes en Andambe, ¿qué va a preparar para la sexta? Bueno, en primer lugar, gracias. Bueno, pero ya hay una tradición, ¿no? Que ya me estoy de 10 a 10 años con la actividad que está en mi lugar. Ya, esta es una celebración, es el último año en aquí dispuesto para la refinería e Isla. También la fundación de Cedreco es una gratitud en los primeros años de deporte. Normalmente, nuestra comisión de celebración del día primer de octubre, arriba el día internacional de las grandes en Andambe, pero como me veía que la calle arriba ya a marzo, entonces ya arriba ya a viernes, ahora el 4 de octubre, en el estadio, en el 2 de octubre, en el 2 de octubre, en el 2 de octubre. Bueno, en el 4 de octubre, nuestra comisión de Planeta está en la puerta, está en la puerta completamente gratis, nuestra comisión ahora está en la mitad, naturalmente aquí hay una canción de música de la música de la de la noche de Marca. En la entrada, el tour es que se presenta un café, un café, un té para un poco de estómago y también, por lo menos, 250 euros para llegar a tener un patch completamente gratis cortesía de la refinería Isla y también la Fundación Sedreco Durante el día, el día lo comienzo ahora con nuestro amigo Rinaldo Vidal con el cantajimeno también tengo palabras de parte de la Fundación Sedreco, la refinería Isla Rinaldo Vidal para interpretar alguna pieza de gospel y le digo que es una pieza especial para mi pedir aquí y la atracción es activada por el grupo Karimbo de nuestro amigo Winnie Paula con una gran celebración aquí también tengo presentes, miembros de la Cruz Coraba, eventualmente si no me estés algo y también tengo dos sorpresas que lo tengo, es que no te deseo de ir a la presión, lo puedo hacerse tengo dominó quien, que tiene sus 10 meses en el dominó, lo que me permanece siempre un día contento para nuestros grandes, nuestros 60 grados en el deporte, cuando nos quedan así en el deporte, para nuestros deporte, no para pagar un tour, no para donar un placar, no para hacer un tour durante 6 meses, no tiene invitación, no tiene ningún carche de entrada y eso no está sintiendo que la trapa de la puerta, como fue bueno en el deporte, todo es bueno, ya viernes, comienzan a los deportes más bien. David, si, después de volver a hablar, estaba en el principio de actividad aquí, ¿cómo está en la corrida cada día, no tiene más oídos y llamados para venir? Sí, bueno, esta es una celebración, seguro, entre 300 y 400, cada día. Sí, bueno, esta es muy triste, porque lamentablemente no tiene más ahora aquí, porque ya es una fiesta de gente grande, ni en el deporte, pero ya está un 12 días, caminando con gente, con el deporte, conversando con el otro, y hay gente que sabía que se hubiera una página de la topa, con la celebración aquí, y por cierto, hay gente que está bien fuera de Arruba, los ex-usbalistas, con la selección de la antigua, en el año pasado, y en el agosto, y en el segundo, dos o tres, con el deporte para la celebración aquí. Me parece que se trata también de, más o menos, documentar algún cosa de gente aquí. ¿Es que tú vayas del pipeline, también propone alguna información de lo que ha hecho del pasado? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero vos sabías, este trabajo de documentación aquí, no está un trabajo easy, no trabajo, rope, 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 grande, en el sentido que ya tiene opinión de menos, una corda, ni menos cuando se ponen así. Esta es una situación verdad, pero no sé, no sé, no sé, no hay algo para ponerle un papel, pero voy a documentar todo, no sé, no entiendo deporte. Porque está muy bien. es un trabajo difícil, ojalá un día nos lo podamos hacer, duele con otras cosas perdidas, pasamos allá, no estamos con nosotros más, estamos con otras cosas, con otras recuerdos, con otras cosas que pasan antes, no sabemos ni nada, pero ahora con nuestras documentaciones están malas, en teoría tenemos otras cosas, pero estamos perdiendo, pero vamos a esperar que un día nos lo portemos un sistema para nos recordar la mayoría de los estudiantes en el deporte. Tavi, me agradezco por el tiempo de brindar para conceder Deportivo 360 una entrevista, y más te digo, voy a invitar a todos los que nos sentimos que nos hagan algo para deporte y que nos hagan más para acudir al Estadio de Julio Bellams. Bueno, nuestra vida está una actividad a abrir, todos los que nos sentimos en deporte, y nos hagan más para acudir a todos los que nos sentimos que nos hagan más para acudir al Estadio de Julio de Julio de Julio de Julio de Julio. Es un equipo que nos hagan más para acudir a todos los deportistas, entonces tienes que ayudar con el patrocinio, tienes que ayudar con el WES, no sé, pero de todas maneras si es un gran fanático de deporte también, si es un gran fanático de deporte también bien, vi agradezco gracias gracias a vosotros